Porque ya está como imputada en el marco de una causa que investiga un supuesto delito de trata, que sería sacar a la adolescente que está denunciando y a otras de la casa de la joven en horas de la tarde, supuestamente llevarla en un auto a cambiarse a otro lugar y ejercer la prostitución y llevar dinero a cambio. Creemos que es una denuncia que no se sostiene por muchas cosas. Una que no ha sido convalidada por profesionales de acá de Santa Fe que durante mucho tiempo venían atendiendo a esta joven, pero además porque todos y todas en Santa Fe o una gran mayoría de personas conocemos la trayectoria de ella, especialmente en mi caso soy amiga personal de hace más de 20 años, por eso es que en el marco de la defensa de los derechos humanos que permanentemente yo hago, creo que es un caso de muchísima injusticia contra ella. En el día de hoy presentamos el pedido de descarcelación y hablé personalmente, pedí una entrevista con el juez y bueno, le manifesté, obviamente me dijo que tiene 10 días para tomar una decisión en cuanto a si procesarla o dictarle falta de mérito o sobreseguimiento en su caso, pero yo le dije que lo que nos parecía urgente era resolver la situación de la detención, una persona sin ningún tipo de antecedente, ninguno de los dos tiene antecedentes, nunca han tenido una denuncia, no hay posibilidades de que se fuguen ni que entorpezcan la justicia porque todo lo contrario, desde un primer momento estuvieron a disposición y como todos saben hay una causa que está en la justicia provincial en la que ella se había presentado personalmente y había manifestado que quería que se investigue, incluso con las autoridades provinciales había pedido que se inicie un sumario administrativo para deslindar sus responsabilidades.